Hola, hola, hola amigos, pues bueno, hoy te voy a contar una historia de una amiga que se dedica a vender, ¿qué vendes? Ropa usada, este, que me regala a las personas para salir adelante Ok, ¿por qué fuiste con nosotros a solicitar y qué solicitaste? Un toldo, porque Carlos Flores, yo lo he visto en sus videos, que ayuda a muchas personas ¿Y qué nos dijiste? Que te ayudara, que te echara la mano, que quieres salir adelante, quieres tratar de vender algo aquí en Jiquilpan Y te dije, sí, dame la oportunidad, ya hoy estamos en el proceso ya de investigación Ya están poniéndose los toldos, y ya nada más para conseguirlo, y en breve Un toldo para que puedas vender muchos Muchísimas gracias, Carlos Flores, Dios te bendiga Así que, pues a ti te va a bendecir porque vas a vender mucho Yo estoy aquí para servirte, y la historia del toldo todavía va a continuar Porque vamos a hacer un solo video Simplemente tenemos que hacerlo en este por partes Para ver cómo vamos a llegar a que tengas tu toldo Y que ya sea tuyo, y te lo lleves a vender a todos lados que quieras vender Muchas gracias, Carlos Flores No de nada, cuenta con él Y tu toldo va a estar aquí próximamente Muchas gracias Bien amigos, pues bueno, ya vamos en camino Vamos a entregar el toldo La señora, pues no sabe que vamos ya Entregárselo, ella ya se puso Aunque hoy es un día Pues un poquito fresco Pues de todos modos el sol afecta mucho para Para la venta Y pues espero ya mañana Pueda ponerse desde temprano A vender Y el toldito nuevo de 3x3 Que espero les sea Muy útil Desde luego agradeciendo A todos nuestros amigos allá A mis paisanos que siempre me apoyan Ahí está ya la señora Ya está lista Todavía no ponen la mesita Ah no, sí Uy, déjame ver Pero bueno, ya me vio Y ya vele la cara Y vele la sonrisa ya Mire ¿Qué le traigo? Ay, mire Muchas gracias Ya me lo trajo ahora sí Ahí está, es suyo Muchas gracias Dios lo bendiga Completamente suyo Mira el tamaño Para que vean que es de Grandote, ¿verdad? De 3 metros Este mide 3x3 Ay, el más grandote Es el más grandote Pero no me va a caer yo Sí, sí le cabe Sí, sí le cabe Sí le cabe, sí le cabe Muchas gracias Muy amable Ahí está Pues ábralo ya Este, me lo dieron Está nuevo Ajá Entonces no sé ni cómo se arma Ni cómo se desarma Ay, pues ahorita aquí estaba Mi muchacha Nomás que se me fue Ay, pues muchísimas gracias A ver, este Ábralo para que le sirva la caja Espérese, espérese, espérese No la rompa, no la rompa No la rompa Para que le sirva la caja De 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 volverlo A acomodar Aquí nada más Por una Por una orillita Ok Es al revés Hay que darle la vuelta Y ya sale Sí ¿Viene un pesadito? Sí Venía cargándolo Pues está pesadito Ahí va Agárralo de abajo Sí Y yo saco la caja Nuevo de París Ay, gracias Me dicen que nada más Estos se arman muy fáciles No sé Cómo se arman Que nada más se pone la La base La bolsita esta arriba Que es el toldo Y ya nomás se abre Y se estira hacia arriba Ah, muy bien No Entonces son de los que se jalan Sí Sí, sí, sí Nomás hay que cortarle El hilito Sí, el plástico Y esta cajita Pues le va a servir Para que Todavía lo Lo guarde Este se lo mandan También nuestros amigos Allá de Estados Unidos Que tenemos Que siempre nos apoyan Y que Este les mandé el video Y que ahí está Ay, pues muchísimas gracias Dios que los bendiga Gracias Dios les dé más Martín Orejel Mario Flores Y Ramiro Ávila Son los que siempre Nos están apoyando Y ahí está Este también Parte de su servidor Y ahí estamos Muchas gracias Y ya no la quiero ver llorar La quiero ver Este Esforzarse Y que venda mucho Que le va muy bien Ahorita en la feria De Jiquilpan Gracias Y pues listos Para apoyar A todos nuestros paisanos Y amigos Muchísimas gracias Bendiciones para todos Y también Para aplicar los flores Señora Ahí está Gracias Ánimo Listo Ahora sí ¿Le ayudo o usted puede? Sí Pues nomás que hay que conseguir Una navaja Otra A ver Pues córtele Ya venía lista Oiga Yo dije Es que me traje Y lo para darle Las lonas Ah, ok Ay Ok A ver Entonces Pues no tengo La menor idea De cómo se va a abrir esto Creo que se abre Ah, ok Y este se mete en medio Aquí Quién sabe, ¿verdad? Yo creo que sí Y ya nomás se pone La lonita aquí Y se Se abre Y se sube para arriba Pues bueno Ahí está Vamos a averiguar A lo mejor alguien Que ya lo haya armado Porque son igual Los todos Ya Ya que nos ayude Si no te va a venir También mi muchacha Ah, ok Perfecto También ella me puede ayudar Ella se da una idea Más buena Entonces La dejo Que tenga buen día Buena venta Y suerte Ándele Hasta la próxima Gracias Dios los bendiga Pues bueno Ahí está ya la entrega Del toldo Es uno parecido a este Nunca los he armado La verdad Pero ya ahorita Pues ya va a estar ahí Feliz para armarlo Gracias a nuestros paisanos Y gracias a ti Que nos ves Que nos sigues Y hoy entregando un apoyo Que también Solicitamos a nuestros amigos Y ahí está ya Todo Vámonos Hasta la próxima Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Gracias Paisanos